Escribe mucha pero no quiero otra más Sinceramente baby, vale más que el oro Contigo me conformo, contigo siento que lo tengo todo Probamos el de gusto y no se arrepiente Dice que lo que hagamos nadie se lo cuente Muñequita me pongo caliente Contigo me hechas olas en mi cuarto No quiero pararte, hacerte el amor Tú eres mi anamá, no te comparto Tranquila, todo queda entre tú y yo Estoy ya quito encerrarme en el cuarto contigo a hacer travesuras Verte sin ropa y hacerte el amor pa' mí es una bulla Tú eres mi anamá, no te comparto, dale encima y me dañe la gente Ya, mudo distante Seguimos dándole solos, sigan cuidando por muchachos que les va bien ¡Suscríbete! Verte sin ropa y hacerte el amor pa' mí es una dulzura Me sale encima y me dañe la mente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!